La Asociación Feminista Las Mélidas, junto con otras organizaciones, desarrollaron mapas de riesgo de violencia machista en 11 municipios del país. El objetivo es crear un sistema de prevención. Las mujeres han podido también participar y han trabajado en la identificación de los lugares más inseguros para ellas, de aquellos lugares que hay dentro de los municipios en donde se han dado hechos de violencia en sus diversos tipos. El estudio revela que la mayoría de mujeres temen denunciar. Es de que el 80% de los casos que están registrados no han sido denunciados y que de los casos presentados muchos no han prosperado, por no decir la mayoría. La organización Hormusa alertó que la violencia machista es generalizada. La violencia contra las mujeres empieza desde etapas muy tempranas, o sea, siendo niñas. O sea, que puede estar en mujeres que enfrentan violencia de pareja, pero que la arrastran desde el hogar de origen. Lo segundo es que la violencia psicológica es una de las formas de victimización de la que no se ha librado prácticamente ninguna de las mujeres entrevistadas. Esas organizaciones denuncian que las autoridades de seguridad y justicia han tenido un rol pasivo ante los casos de violencia en contra de las mujeres. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vásquez.